Desde este lunes se iniciaron en Medellín las maratones democráticas que realizará el Centro Democrático por todo el país. Esta serie de encuentros tiene como objetivo discutir temas de interés para la comunidad. El encuentro en el que se realiza una maratón de conversatorios en torno a temas de salud, seguridad y empleo cuenta con la presencia de los cinco precandidatos presidenciales de este partido y la presencia de su líder Álvaro Uribe. En horas de la mañana tuvo lugar el primer encuentro en el Parque de la Floresta. En un segundo momento se desplazarán al Parque de Belén para cerrar a las tres de la tarde en el Parque de Boston.